Bueno gente, si vieron el capítulo en el que hice la máquina esa que viaja, muchos me dijeron ¿Y qué onda eso? ¿Funciona? No sé qué. Así que hice la prueba de dejar toda una noche andando la wea esta, la máquina para viajar, la máquina voladora. Y bueno, lo dejé FK, me fui a la mierda y llegó hasta la capa, va hasta la capa, hasta la distancia, 10.000 bloques. Les dejo acá unos clips de fondos recortados de cómo fue el viaje. Pero estuvo divertido y al final me morí por un bug de la máquina esta que no sé, fue todo el carajo y me caí. Pero bueno, estuvo épico porque, no sé, podés hacer eso, te podés ir a dormir y dejás la máquina FK toda la noche y podés descubrir biomas nuevos después viendo el video o algo si es que lo grabás y si no, no sé, capaz que por pasar por arriba ya te lo descubres. Pero bueno, fuera de eso, en el video de hoy les dejo un par de cosas más que hicimos para completar los logros porque bueno, ya no queda casi ningún logro en el que viene y ya termino los dos que me faltan básicamente. Y nada, amigos, espero que disfruten. Nada, corto, bro. Adiós. Amigos, no me van a creer, pero literalmente terminé ese stream, o sea, toqué el agua y en frente apareció un bioma de mesa. O sea, te lo juro, el stream lo terminé, pero volví a grabar, o sea, estoy grabando esto fuera de stream porque literalmente toqué este de agua y me apareció la mesa y posiblemente es uno de los biomas que faltan. No sé, logré en el stream de mañana. Nos vemos, amigos. Ayer, si se acuerdan, cuando terminé el stream para los reales nofequitas, terminé diciendo que iba a seguir volando porque yo estoy, a ver, para los que no saben, estoy tratando de completar el logro de conocer todos los biomas, todos los biomas de Minecraft. Me queda uno solo, un solo biome. Y ayer, antes de cortar el directo, dije, ok, me quedan cuatro cohetes. Y estoy ahí, para los que no saben, ahora les muestro, viajando sin parar con 13 litras y con los cohetes. Y me quedan tres cohetes. Y dije, apenas entré en el último cohetes, corto el directo. Caí al agua, corté el directo y literalmente, o sea, me quedé en el agua y un segundo después de que cargó, de que corté stream, cargó el mapa. Y miren, o sea, literalmente adelante apareció la mesa, que es el bioma que estuvimos buscando todo el stream. Viajamos 40.000 bloques y no había mesa. No, 60.000 bloques. Si ven, estamos a 3.662 y 61.000. Y miren, ok, no, mesa no es, amigos. Dios, desilusión. La decepción, hermano. ¡Eh! ¿What? ¿Cuál era? Lo descubrimos, amigos. No sé qué mierda acabo de descubrir, pero lo descubrimos. Descubrimos el mismo que falta. ¡No! Lo completamos, gente. Se completó. La, 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 la vida es tan hermosa. Me gusta el Minecraw. Me gusta tanto, me gusta el Minecraw. Listo, amigos. Tenemos todos los logros de todas las mierdas estas. La otra vez le dije lo mismo a Chiba y lo dijo mal. Así que también le envío a ti, bro. Te sigo desde los 100k prox. Desde Chile para el mundo. Ñe. Chile para el mundo. Un saludo, un saludo, un saludo para vos. Tajer. Muchas gracias por la donación, bro. Ok. Listo, nos suciamos. Gracias, Jeremia Blanco por las 100 estrellas. Agradezco un montón. Un saludo, un saludo para vos. Jeremy. Ok, esperen. Voy a hacer algo antes. Ya. Algo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Ya estamos en mundos Q. Oh, mundos Q. Sí. Y Jimmy, tú seguirás vivo. Pero vos no. Ok. Vamos a hacer las cosas antes que nada. Los ayordán por las 100 estrellas. Felicias por el millón de subs. Gracias, amigo. Por eso voto, boludo. En serio. Va a venir más club. Ok. Para recuperar mis cosas, antes que nada, tengo que hacer un ender chest. Ok, a ver, gente. ¿Qué necesitamos todavía? Necesitamos. Domesticar un gato más. Que ahí vamos a ir a aldeas para hacerlo. Reproducir un ocelote y un panda. Lo vamos a hacer también. Matar a Serafio. Matar a un endermite. Y transformar a un aldeano. El aldeano solamente podemos cuando haga lluvia. Así que vamos a empezar dejando esto, esto, esto. Interminables esos desafíos, men. Y son un montón. Por eso yo dudo que alguien haya atornado Minecraft. A ver. Va, obviamente tiene que haber. Pero... Me parece complicado. Todos los logros de Minecraft. ¿Cómo completar todos los logros? Batalla de cerdos. Desbloquear todos los logros de Minecraft. Así fue. O sea, no. Son cosas de comandos. Pero nadie puso todos los logros. Completaron todos los logros de Minecraft. Hijo de remil. Hijo de puta. Igual no lo he completado, estoy seguro. ¿Sabes lo que cuesta, amigo? Ah, está haciendo la delgast. Pero no lo consiguió todavía. No lo vas a conseguir, hijo de puta. Ah, el survival. Y no vas a encontrar todos los... Todos los biomas. Ah, remil. Lo que no haces un amigo. Pero lo que considera que vos. Todos los logros... No, ves, no hay ninguno que haya completado todos los logros. Consiguió todos los logros hasta el fin. Hace dos años. Hay muy pocos. Listo, no hay ninguno de los dos. Chau. Oh. Ok. Entonces creo que es araña de cueva, ¿eh? Venga, que estoy casi seguro, tío. Estoy casi seguro. Estoy casi seguro. Tengo en la muñeca... Una poliza de seguros. No, mira el golem. Una mineshaft. No, ¿no? Eh, jungla. Esta, esta era. Sí, la encontré. La jungla de pandas. Y ahí hay pandas. Hola, perras. Mira, ves, estoy dando pescados. Y adivinen que... Sí, no se adiestra. Lo que sí hace es reproducirse. Pero necesitamos tener otro. Vení, capo. Eso. Va a ser mío. Y vos te vas a quedar conmigo hasta que crezcas. Y si algún día creces... Te voy a reproducir con tu propia mamá. ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta la idea? No me fascina. Ese es tu ídolo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Reprodúzcanse. Dale, amor. Ah, sí, 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 sí. A ver. Tenemos... 12. Háganlo. Por ser el coito. 13. Listo. Joder, cómo me costaron. Vale. Si veis pandas, me avisáis. Ché, es muy difícil encontrar un panda. Vení, bebé. No te puedo mover. Me estás haciendo la vida imposible. ¿Te puedo hacer que vengas por el bambú? Sí. Vení, gordo. Gordo, glotón. Bueno, va a llevar tiempo, pero lo vamos a hacer. Y si lo vas a hacer... Sí. El amor. Hágase el amor. ¡Doh! Lo conseguimos. Nos falta un gato. Que lo voy a ir a conseguir ahora. Nos falta un gato. Matar a una araña de cueva. Que eso lo vamos a hacer hoy también. Impacturano, que es lo del aldeano. Y matar a Serafio. Así que nos quedan un par de cositas. Y ya es el momento de matar a Serafio, amigos. Pero me de cara de que yo estoy jugando. Monstruos, no le hagas nada a Serafio. Amigos, Serafio tiene que morir. Ya está decidido. Está notada la fecha en el calendario. Y si conseguimos todos los logros hoy... Mirá, lo único que me detiene, yo creo que es el logro de... De que caigan rayos y transforme un aldeano. Porque fuera de eso... Tengo unas ganas de matarlo. ¡Eh! Lo encontramos. Sí. ¿Te imaginas que lo rompe? Lo mato. Ok. Lo encontramos. Por acá tendría que estar el spawner. Ahí está. ¡Vengan, pussies! Spawneen si le dan los huevos. Y lo conseguimos. Todos los mobs de Minecraft matados, amigos. Nada más. Tuk, tuk, tuk. Nos queda uno. Nos quedan dos logros, amigos. Nada más. Ah, no. Tres. Nos queda el de los gatos. Ok. A buscar gatos, amigos. A buscar gatos hasta que aparezcan. Vamos a tener que ir a aldeas y volver todo el tiempo. A ver, para vamos a buscar cuál es el gato que nos falta. Tres horas para tenerlo y ahora lo matas solo por un logro. No te avergüenza. Pero por los logros llevamos como cuatro capítulos ya. Y tendría que hacer... Y lo tengo que conseguir sí o sí. Tengo que conseguirlo sí o sí. Si no, tengo que entrar a otro Serafio. Y eso no va a pasar. Bros, ¿me traen al gato gris o empiezo a matar a aldeanos? Ustedes deciden. Yo no tengo problema. Empiezo con el chiquitito. Lo voy a degollar. Le corté el cuello a uno de los suyos. A un hijo de ustedes. Así que acá empieza a cambiar las reglas. Todos préstenme atención. Sí, mírenme. Denme un gato gris. Denme un gato gris. Oh, se te transportó. Bueno, nos volvemos para nuestro pueblo sin victoria. Pero ahora voy a empezar a recorrer más ciudades. Voy a buscar a aldeas hasta que toque. Igual mientras tenemos que hacer... O sea, no pasa nada con que perdamos el tiempo. Porque tenemos que esperar sí o sí a que llueva con rayos, boludo. Que no sé por qué se está tardando tanto. ¿Será esta la ciudad mágica de los gatos? No, mirá, 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 mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, estaba Sofía. Estaba Sofía, gatuna. Dios, 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 Dios. Dios, Dios, Dios. ¡Eh! No, blanco y siamés. Vamos a atrapar a este por las dudas. Listo, amigos. Nos vamos en busca de una aventura más. ¡Ey, qué onda, amigos! Sean bienvenidos a una aventura más. Bueno, seguimos nuestro increíble recorrido por las cúspides brasileras. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Así que acá termina nuestro increíble video de hoy, amigos. Una excepción más. Que se va a saciar matando, será feo. Necesito el logro. Bueno, a ver, ¿qué nos queda entonces? El rayo de mierda este que voy a tener que dejarlo toda la noche hasta que caiga un rayo. Porque si no, después ahí sí me voy a volver loco. O sea, no sé. Bueno, voy a ver qué onda. Bueno, corto de directo, amigos. Decepcionante aventura. Acuérdense, amigos. Instagram, Nicolás Odetti. Pueden seguirme. Twitter, oscurlo, videos. Me ayudan un montón. Y facebook.com barra oscurlo. Dejé que parar todos mis directos. Corto de directo, amigos. Muchas gracias por bancarme. Instagram, Nicolás Odetti, Twitter, oscurlo, videos. Facebook.com barra oscurlo. Para todos mis directos. Adiós. Y para la gente de Facebook, gracias por bancarme hasta estas horas, amigos. Hoy somos 1700 reales antifecas viéndole stream. Lo que pasa es que también es un sábado, entonces es más fácil que a las 3 de la mañana haya gente. Pero bueno, corto de cambio. Esto es por bancarme. Nos vemos en In The Prox Stream. Adiós.